Te coronamos, Rey de los Cielos, te proclamamos, Rey y Señor. Te entregamos, toda la honra, te adoramos, fiel salvador. Jesucristo, tu nombre es grande, Jesucristo, eres Señor, Jesucristo, Rey infinito, Cristo es nuestro salvador. Jesucristo, tu nombre es grande, Jesucristo, Amén, Jesucristo, es nuestro salvador. No sé cómo guardar lo que existe por ti, pero me adoras con ti. No sé cómo guardar lo que existe por ti, pero me adoras con ti, pero me adoras con ti. No sé cómo guardar lo que existe por ti, pero me adoras con ti. No sé cómo guardar lo que existe por ti, pero me adoras con ti. No sé cómo guardar lo que existe por ti, pero me adoras con ti. No sé cómo guardar lo que existe por ti, pero me adoras con ti. No sé cómo guardar lo que existe por ti, pero me adoras con ti. No sé cómo guardar lo que existe por ti, pero me adoras con ti. No sé cómo guardar lo que existe por ti, pero me adoras con ti. No sé cómo guardar lo que existe por ti, pero me adoras con ti. No sé cómo guardar lo que existe por ti, pero me adoras con ti. No sé cómo guardar lo que existe por ti. No sé cómo guardar lo que existe por ti. No sé cómo guardar lo que existe por ti.